Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidos a este su canal de videojuegos, ya se la saben, yo soy el buen MasterCourt y bueno, bueno creo que ya no es un canal solo de videojuegos, también es un poco de música, como no y pues bueno, estamos aquí este, celebrando, celebrando los 100 suscriptores que tiene el canal del poderoso MasterCourt y pues bueno, la verdad es que si, si son poquitos suscriptores, no pasa nada, pero digo, no me considero así como un youtuber como tal, pero bueno, pues bueno, ya son 100 suscriptores, ya digo, ya son 100 no es así tan sencillo, no cualquiera dice, tengo 100 suscriptores, pero bueno, entonces pues el día de hoy les traigo, precisamente para celebrar los 100 suscriptores, traigo un unboxing me acaba de llegar precisamente un paquete de Amazon, pedí este videojuego, es un videojuego de Playstation 4 lo mandé a pedir por Amazon y pues lo pedí que fue el viernes, si mal no recuerdo, lo mandé pedir el viernes o el sábado, uno de esos dos días y pues me llegó hoy martes, ¿no? entonces, pues está bastante bien bueno, vamos a darle, vamos a darle este, vamos a darle caña, tío hacerlo con una mano es realmente un poco complicado, pero, por ahí vamos, a ver si no le doy un J a la a la manta que tengo debajo, entonces, venga venga, ahí vamos mil horas para cortarlo ahí va, un momento y voy a ver si lo puedo abrir aquí y ahí va, y sí, parece que sí alcanza a salir y ahí está vaya, qué bonito muy, muy bonito es un videojuego de carreras, pero son solo motocicletas yo soy amante de las motocicletas, algo que tienen que saber de MasterCourt es que soy fiel amante de las motocicletas, ya no hay nada más ahí en la bolsa pues no, es todo soy amante de las motocicletas, la verdad, entonces cuando cuando me enteré que estaba este juego y vaya que lo encontré en oferta, porque normalmente el juego está como en mil cien pesos más o menos, y lo encontré en cuatrocientos ochenta en Amazon entonces, pues dije, pues si no lo compro ahora me lo voy a recordar todos los días de mi vida porque seguramente ya subió de precio entonces, pues bueno la ventaja es que a pesar de que o sea, es un juego de dos mil diecisiete sí, ciertamente creo, creo, si no estoy mal enterado que este juego salió por ahí de febrero marzo y pues, por lo que he visto el juego se ve muy bien, o sea, las gráficas están excelentes, bueno, a ver, déjame ver qué enfoque aquí la cámara un poquito mejor ahí está sí, la verdad es que se ve excelente en cuestión de gráficas jugabilidad está increíble y pues bueno, entonces vamos a darle este, vamos a abrirlo a ver, venga un momentito a ver creo que ya pude partirlo a ver, es que no sé por qué la cámara no enfoca no sé por qué me están tantos problemas ahí está mejor y es que también vean que abrirlo con una mano es realmente complicado ahí está, venga vamos abriéndolo ya abrimos el celofán desde aquí alcanzo a escuchar que el disco viene fuera de su lugar lo cual me desagrada totalmente vean que dice aquí dice no alcanza a enfocar bien ahí está smash it play that song más drink up ok bueno, nada me importa la verdad es que conseguí este juego que es día uno es edición día uno y pues en consecuencia pues trae ahí dos, tres cosillas interesantes no, creo que trae motocicletas extra y algunas cosas pues bueno vamos a ver qué onda ojalá ojalá que este juego traiga algún manualito porque los extraño ciertamente no o trae un código trae un código el disco pues como pueden ver viene fuera de la caja déjenle doy vuelta acá a esto pues no no es un manual la verdad es que no es un manual nada más viene como canjear el código las advertencias de seguridad y esas cosas que bueno vienen en otro idioma pero pues bueno en fin pues no no es nada nada fuera de lo normal y pues bueno pues nada más la caja y el disco que pues les digo les digo la verdad es que extraño todos esos todos esos libritos que solían poner ¿no? en los videojuegos ¿qué trae acá? información de pues no sé sí las advertencias de seguridad y todo eso que pues la verdad creo que nadie les hace caso es más creo que nadie las ha leído en su vida ¿no? todo bien todo bien pues qué chido qué chido la verdad es que me gusta mucho la imagen del disco quiero que quiero que la vean es así el frente de una motocicleta pero así como muy muy futurista entonces está bastante bastante bien me voy a entretener un buen rato con esta maravilla espero espero que pueda ser un par de gameplays por allí para mostrárselo la verdad es que ya tengo ganas de jugarlo dice que es de uno a dos jugadores en modo local a ver enfoca camarita ahí está uno a dos jugadores en local dos de dos a dos en multiplayer en online ay Dios mío 30 gigas de espacio ocupa más yo me imagino que todavía lo que tiene que ocupar en el en el playstation de actualizaciones y toda esa onda ¿no? dice que mmm dice PS4 Pro este como habilitado ¿no? o sea como o sea mejora las gráficas si tú lo pones en un playstation 4 Pro nosotros no jugamos en un playstation 4 Pro nosotros jugamos en uno normal pero pues igual eso no le quita lo interesante ¿no? entonces pues bueno pues eso es todo ahí está el jueguito de Ride 2 que les digo es muy 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 bueno este ya estaré trayéndoles por ahí algún directo y y pues ojalá que se puedan pasar al canal muchas gracias a todos muchas gracias a todos por pasar a ver los directos por pasar a ver las rolas que estamos subiendo me cuesta un montón de chamba pero el resultado si me gusta y pues ahí estamos muchas gracias a todos gracias a todos los 100 suscriptores que tenemos en el canal y pues bueno déjenme sus comentarios ahí en la caja de comentarios vaya déjenmelos ahí este que piensan y pues bueno los buenos deseos también se se valen ¿no? y muchas gracias pues ahí estamos nos estamos viendo hasta la próxima